¡Salaam alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh! Bienvenidos a Consultas Islámicas una semana más desde Córdoba Internacional TV, este espacio dedicado a la enseñanza y también la recepción de todas las preguntas y dudas que ustedes nos plantean acerca del Islam y la jurisprudencia islámica. Hoy estamos a lunes, es el día 15 de febrero de 2016 y estamos ya dispuestos para recibir todas sus dudas a las cuales, inshallah, van a responder tanto Mohammed Saeed Alil, el Shamit Ercha, ¡Salaam alaikum warahmatullahi ta'ala! ¡Salaam alaikum warahmatullahi ta'ala! ¿Qué tal? Pues aquí están ambos, inshallah, para responder, insisto, a estas dudas que son muchas y que nos pueden hacer llegar a través del teléfono que es el siguiente, es el 911-7302-51, 911-7302-51 y también tienen el e-mail que es consultas arroba cordobainternacional.com consultas arroba cordobainternacional.com y la página de Facebook de Consultas Islámicas. Antes de empezar con las consultas y las preguntas que tenemos en las redes sociales, es un tema que se plantea muchísimo, especialmente en las redes sociales y en las conversaciones, muchas veces cuando alguna persona dice algo que no es idóneo, algo incorrecto, o hace algo que no es idóneo, una conducta inadecuada, se plantea la disyuntiva, se plantea, digamos, la problemática de si aconsejar a esa persona de forma directa o aconsejar a esa persona en persona, en privado, o hacerlo de forma que todo el mundo aprenda a través del ejemplo de esta persona y a través de nuestra corrección a esa persona. ¿Se plantea mucho esta cuestión? ¿Qué podemos decir al respecto? La verdad es un tema sumamente importante, incluso nuestro amado y querido mensajero la pasé con él en un hadith narrado por el imán muslim, en su libro Sahih, según el nombre de compañero, dijo nuestro amado y querido mensajero, que la religión, el profeta Mohamed Salasom, toda la religión islámica, le ha dado como definición es el consejo. Y aquí pues arraiga la importancia del nasiha o de esta virtud que es el consejo, incluso Allah subhanahu wa ta'ala, en varias alías. La más conocida para todos es del final de Surat al-Asr, o Atawasa o Bilhaq. Esta virtud de aconsejarnos cada uno al otro forma parte, forma como cualidad de los creyentes, de la dina amanu. De ahí es deber de todos y cada uno de nosotros aconsejarnos mutuamente, porque es la prueba de nuestro imán, de nuestra creencia, dentro de esta noble relación que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, que es esta hermandad. Si de verdad somos hermanos, la hermandad se plasma en guiarnos, en aconsejarnos, y más en estos momentos cuando uno se equivoca. De ahí cada uno es hermano del otro, como ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala, los creyentes y las creyentes son aliados cada uno del otro. Y su función que ha dicho el Corán es, pues se aconsejan entre ellos, pues ordenan el bien reconocido y prohíben el mal y lo desconocido. Estos son para entender los estatutos de esta noble virtud, de estos modales que es el nasiha, y para plasmarlos en nuestra vida, de ahí pues aconsejar a cada uno, es un deber que ya hemos visto, según las alías y los aharises, y después quizás nuestros hermanos y nuestras hermanas, algo que últimamente está lamentable, de moda, es criticar incluso a los sabios, a los olemas, con el afán de practicar esta noble virtud. De ahí nuestros sabios han puesto ciertas condiciones para llevar a cabo esta noble virtud, que es el nasiha. Sí. Barak al-Nasih, ¿algo al respecto antes de pasar a estas condiciones? Como bien ha mencionado el hermano Tawfiq en el hadith del profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uno de los fundamentos de nuestra religión es el consejo. Ahí también ese hadith al nasiha se puede también traducir y interpretar de diferentes maneras, sinceridad, lealtad y otras cosas más. El nasiha forma parte del amr al-ma'ruf al-naya, en el munkar, ordenar el bien y desaconsejar lo reprobable y llamar al sendero de Allah subhanahu wa ta'ala y enseñar el bien. Da'uatu ila al-huda, guiar a la gente al camino del bien. El profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijo quien guía al camino del bien tendrá la recompensa de aquellas personas que hagan ese bien sin que se vean mermadas, digamos, sus recompensas. Nuestra labor es aconsejar a los demás, pero siempre a la hora de aconsejar tenemos que estar seguros de que lo que estamos aconsejando está bien y lo que estamos criticando está mal al 100%. Tenemos la certeza de que es algo erróneo, algo que se aleja de la verdad, algo que se aleja de lo correcto. Y luego hacerlo con una metodología que se adecua a las condiciones de nuestra religión. Hacer bien el consejo con un contenido certero y veraz y también con unas maneras correctas. Y no hace falta que sea, digamos, un ataque ni que sea algo directo, nombrando a las personas. El profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam recurría muchas veces a hacer el ta'arit, ma'balu akwamin, que hay de aquellos que hacen esto. Aludir. Aludir a ciertas conductas, a ciertos fenómenos sin ir a las personas. Porque a la hora de aconsejar o criticar algo no se critica a la persona, se critica al hecho en sí. Si lo que está haciendo está mal, se está criticando el hecho. Si se le aconseja hacer algo, se le está recomendando, se le está indicando hacer, emprender un camino del bien. No se está criticando a la propia persona. Así se tiene que concebir el concepto del consejo en el Islam. Hay un dicho muy famoso del imán Malik que muchos confunden y muchos lo interpretan mal. De todo se toma y se deja de tomar las palabras. Salvo el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam porque es infalible. Hay que diferenciar entre Hay que diferenciar entre la palabra, entre lo que dice la opinión, la actitud, la fatua, la postura jurídica, espiritual, etcétera, que se puede equivocar todo el mundo, o podemos estar de acuerdo o no, podemos tener nuestra perspectiva, y otra es, digamos, despreciar y atacar a la persona en su honor, atacar a la persona en su propia persona, intentar difamar, calumniar, insultar, menospreciar, intentando justificar que estamos en desacuerdo con esa opinión, no me gusta la opinión de este sabio, no me gusta su crítica, no me gusta esta opinión que a mí me supera y supera mis capacidades, o no lo veo correcto en mi situación, por lo tanto, en vez de criticar la opinión y al no tener esos argumentos y carecer de ellos, pues recurro al insulto a la propia persona para así alimentarme. Esto no es consejo, esto es faltar el respeto, y cuando es con sabios, o cuando es con gente del da'wah, cuando es con personas que dedican su vida al trabajo por la religión, y Allah subhanahu wa ta'ala les ha elegido para este camino, estamos faltando a la propia religión, y estamos quedando en evidencia que no estamos buscando la verdad, y no estamos anhelando las certezas, y no estamos alimentando nuestro ego y defendiendo nuestros egos, y estamos siendo fanáticos a lo nuestro. Cuando me gusta una cosa, la alabo y la aplaudo, y cuando no, pues, no es que critico la opinión, sino critico la persona que lo dice, pensando que estoy haciendo consejo, no, en absoluto, eso es difamar y calumniar y faltar el respeto a lo sagrado. ¿Hacerlo en público o hacerlo en privado? ¿Cuál es la actitud o la postura idónea en este caso? Es un tema, depende, no hay una definición así matemática, depende si el tema o incluso el consejo que se trata, pues, se ha cometido esta, digamos, este error, es algo más o menos dentro de un nivel, que ha sido de un nivel individual, pues, mejor de una manera, pues, de tú a tú, sin publicar, de allá pasamos del consejo, en la ceja, a algo que se llama en árabe el fadija, al escándalo, pero si es algo que se ha hecho en público, también, pues, merecemos las dos cosas, en público para la gente que ha escuchado, que ha leído, que corrijan, que tenga los conceptos bien claros y también se hace falta, pues, directamente a la misma persona. Siempre matizando algo muy importante que hoy está de moda en las ciencias sociales, es algo tan conocido como los juicios de hechos y los juicios de valor. Pero esto ya nuestro amado y querido mensajero Mahamsad lo plasmó en aquella famosa serie de batalla de Khalid ibn Walid, que ha sido como líder de aquel pequeño ejército, pero ha cometido un error y después, al enterarse, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, pues, pronunció su famosa frase, Allah me indi, abra'u ilaiqa mimma'amila Khalid. O Allah, pues, me libro de lo que ha hecho Khalid. Pues, critico los hechos de Khalid, no de Khalid como persona. Y esto es lo que debemos plasmar hoy en día a la hora de criticar o de hacer esta nasija con ikhlas, con la sinceridad de Allah sallallahu wa ta'ala. De ahí, pues, si algo se ha cometido en público, un vídeo, un dicho, algo en las redes sociales, pues, hay que corregirlo en público. También se hace falta también contactar con la persona. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho ya lo han tomado muchísimas personas. Entonces, se merece la pena también del mismo nivel. Aunque es un tema técnico, no hay una definición, esto se hace en público, esto se hace en privado, depende del contexto, del contenido, de muchas cosas. También cuando se corrige a una persona lo que ha dicho, lo que ha hecho, muchas veces esa persona u otras personas responden diciendo quién te crees que eres, eres perfecto, fíjate en ti mismo, por qué aconsejas a los demás, deberías aplicártelo tú mismo, etcétera, etcétera. Ya sabemos las réplicas que se suelen tener. ¿Qué decir en ese aspecto? En algún aspecto es correcto, porque una persona no debe aconsejar a los demás algo que él no aplica. Por un enlace, el envergo, tensión, la enfuensa, como acaso ordenáis el bien a la gente y os olvidáis de vosotros mismos. Pero tampoco es algo que debemos generalizar, porque muchas veces tú puedes darle un consejo a una persona, aunque tú no lo hagas, pero igual se beneficia. Quien escucha el hadith, como dice el profeta Mohammed, muchas veces aquel que escucha por primera vez el hadith, se beneficia menos que aquel que le llega después. Aquí estamos transmitiendo un conocimiento. Mientras el consejo sea verdadero, lo debemos de aceptar. Nos tenemos que fijar en el consejo, no en la persona que lo hace. Mientras me está diciendo la verdad, si yo estoy faltando a rezo, y viene alguien que no reza y me dice, ten cuidado con tu rezo, porque aunque no sea musulmán, me está regalando mis errores, me está brindando un consejo, independientemente. Ahí si sigo mi instinto y quiero defender mi ego, voy a decir, ¿y tú quién eres? Ni siquiera es musulmán y me vas a venir a mí a decir que tengo que rezar. No, está diciendo la verdad, efectivamente estoy faltando a rezo, y él me está aconsejando que vuelva a tener cuidado con mi práctica. Pero es verdad, tiene más peso el consejo cuando viene de una persona que predica con el ejemplo, que a la hora de aconsejar algo, aplica ese concepto, está seguro de lo que está diciendo, sabe que está corrigiendo una mala práctica, tiene argumentos para ello, habla con fundamento, eso se le tiene que respetar y se le tiene que tener en cuenta. Pero lamentablemente hoy en día nos importa más nuestros egos, y pensamos más en nuestra imagen, y no nos gusta que nos aconseje. Puede venir una persona y autocriticarse y decir, es que yo falto al rezo, es que yo no cumplo con los preceptos del Islam, yo soy un desviado, yo soy una persona totalmente alejada de mi identidad islámica, etc. Pero en el momento que le repitas lo mismo, no te lo va a aceptar, porque el ego humano es así. Mientras lo diga la propia persona, se siente como que está haciendo una autocrítica, está siendo sincero consigo mismo. Pero si le repite lo mismo a otra persona, si acabas de decir que tú eres un mal musulmán, pero si tú le dices que eres un mal musulmán, igual te ataca y salta. Hay que hacerlo con delicadeza, pero a la hora de hacer el consejo hay que hacerlo por Allah, eso es primero. Y tener la intención de complacer a Allah. Puede gustar o no puede gustar, y la gente te puede atacar o no, eso es una cosa secundaria. Y aquellas personas que se ofrecen a cumplir con esta tarea, con esa misión del da'wah, tienen que ser conscientes de que esto forma parte de este camino. ¿Qué haces del oficio? Eso es, y el profeta Mohammed, si de nosotros dicen o dirán, pues el profeta Mohammed, que es el mejor de la creación, fíjate lo que han dicho de él y lo que le han hecho. Entonces, es algo insignificante, algo que no debe quitarle el sueño a ningún divulgador, a ninguno que está trabajando en la labor islámica y luchando por la imagen del islam. Y siempre, pues, intentar abogar por el equilibrio y la moderación, como decía el profeta Mohammed, pero siempre nuestros principios y nuestros valores tienen que estar por encima de cualquier otra consideración. Vamos a empezar con algunas preguntas que nos llegan en las redes sociales, especialmente en nuestra página web, en nuestra página de Facebook. También tienen el número de teléfono que es el 911-7302-51. 911-7302-51. Nos preguntan, por ejemplo, lo siguiente. Dice, quería hacer una consulta, si una persona ha jurado muchas veces y ha roto esos juramentos, ¿cuántas kafarats debe de hacer? Y nos pone entre paréntesis Siam, es decir, el ayuno de tres días. ¿Cuántas kafarats debe hacer si no sabe el número exacto de juramentos? Primero, tiene que saber el hermano que la kafara, ¿no?, a la hora de indemnizar, a la hora de enmendar, ¿no?, el haber roto un juramento firme, no es solo el Siam, sino el Siam está en la tercera categoría. Allah, subhanahu wa ta'ala, en el Sagrado Corán, dice, aquella persona que hace un juramento firme y luego no lo incumple, lo debe enmendar a través de tres cuestiones. Lo primero es dar de comer a diez personas o vestirlas. Si no puede, o liberar a un esclavo, digamos. Que no es aplicable. Que no es aplicable hoy en día. Cuando no tenga esos medios, recurre, o sea, muchos hermanos directamente, cuando, digamos, faltan a un juramento firme, recurren directamente a lo más fácil en este caso, que es el ayuno de tres días. No, primero tenemos que optar por las otras alternativas y luego, cuando no podamos, pasamos al ayuno. Bueno, antes de llegar al kafara, tenemos que ver si ese juramento es un juramento firme y es considerado como yamín. Primero tiene que ser por algo lícito y tiene que ser firme, porque Allah subhanahu wa ta'ala no nos tiene en cuenta Allah subhanahu wa ta'ala no nos tiene en cuenta esos juramentos en vano y esos juramentos que solemos pronunciar cada dos por tres. Hay personas que son muy asiduas a jurar. Y dice, juro por Allah que voy a hacer esto, juro por Allah que te haré esto, juro por Allah... Una expresión. Una expresión. Eso hay que evitarlo porque está mal, porque no hay que tomar en vano el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Y eso es la'u, eso no se considera como un yamín firme. Pero cuando uno lo hace con toda la buena intención y firmemente, y tiene la intención de llevarlo a cabo, pero no puede y se rompe ese juramento, si es por algo lícito, ahí tiene que hacer el kafzara. Si no sabe cuántos son, tiene siempre que redondear al alza, como se dice. Siempre tiene que contar un número por encima de lo que piensa. Si está dudando entre 10 y 12, pues aplicar 12. Si está dudando entre 3 y 4, pues 4. Siempre redondeando al alza y empezando por el et'aam y el kiswa, dar de comer o vestir a 10 personas necesitadas. Si no tiene esos medios, recurre al ayuno de 3 días por cada juramento. Barclófi, que el Islam nos pregunta lo siguiente, dice, Salam alaikum wa ta'ala. Tengo una pregunta sobre el ayuno. Me ha comentado varias personas que empezar el ayuno el día del viernes es ilícito o al menos un acto macruh. Y que es recomendable empezar un día antes, pero no un viernes. Y no sé por qué causa, a qué se debe esto. Supongo que la hermana está hablando al ayuno voluntario. Sí. Por supuesto. Hay un debate entre nuestros sabios sobre el ayuno del viernes, como un día o el sábado, incluso hasta el domingo. Pero teniendo el conjunto de los ahadices auténticos de nuestro amado y querido mensajero, Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam, no hay ningún problema en ayunar o empezando el día con el viernes o con el sábado o con el domingo. Y el debate de los sabios se basa sobre estos ahadices. Y de ahí tenemos el famoso ahadiz del profeta David, Daoud, la pasilla con él. Ayunaba si amudar. Ayunaba casi siempre un día sí, un día no. Y de ahí los sabios han dilucido. Si va a seguir este ritmo de ayunar un día sí, un día no, seguramente le va a caer un viernes, le va a caer un sábado y un domingo. Pero respetando el debate de nuestros sabios, pues yo con la opinión de que sí está permitido ayunar el viernes. Bueno, José, ¿cuál es con esa postura? En la misma línea simplemente matizar que el viernes especificarlo con el ayuno, mientras no sea un día señalado del año o sea una recuperación de la deuda, es desaconsejable en el sentido de que es un día de fiesta. Y los días de fiesta en el Islam están reservados a los encuentros familiares, a la alegría, a la comida, etc. Y también para diferenciarnos de otras comunidades que ayunan el día de la fiesta semanal, como es el sábado o es el domingo para las otras comunidades. Es preferible siempre añadir un día más para que no hagamos el seam solo y evitarlo porque es una fiesta. Pero si te coincide con días señalados, te coincide con los tres días blancos del mes, con el ayuno del profeta Dawud, ayunas un día sí y otro no, te coincide con Asura o te coincide con Arafa o te coincide con días especiales, pues se puede ayunar perfectamente. Y cuando estamos hablando de la recuperación de la deuda, por supuesto puedes ayunar ese día aunque sea solo porque estás saldando una deuda de un día obligatorio y de igual que sea viernes, sábado o domingo, según tus condiciones y según tus circunstancias. Mark Lofi, que un hermano nos pregunta por las redes sociales lo siguiente, tiene dos preguntas. Una dice, cuando se está en su yud, postración, en la oración, se debe decir subhanarbiya al-A'la tres veces. ¿Es obligatorio o se puede decir solo súplicas, otras súplicas? Según las opiniones de las varias escuelas, el suyud es un pilar de rezo y como mínimo hay que pronunciar una vez subhanarbiya al-A'la, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. De ahí para salir de este debate, teniendo en cuenta la importancia que suyud, que la postración es un pilar, y de ahí hay unos dichos, lo mínimo es una vez subhanarbiya al-A'la, con esto ya, inshallah, es suficiente. Mark Lofi, que hermano Hussain, también. Sí, es necesario que diga al menos una vez. El du'a es sunna en el suyud, no es obligatorio, pero el tasbih, al menos una vez para llegar al mínimo exigido, es una obligación. Si falta la tasbih, su suyud no sería completo y debería enmendarlo a través de repetir una raka'a porque ha faltado un pilar. El suyud va ligado al-Toma'anina, a la tranquilidad y a la serenidad, que no sea muy rápido, y al menos una tasbih. En todos los movimientos que contienen el tasbih, tanto en el ruku'a como en el suyud, al menos una para llegar al mínimo. En el ruku'a, inclinación, no se puede hacer du'a, pero en el suyud sí se puede hacer du'a porque es el momento más adecuado donde estamos más cerca de Allah para hacerlo, pero es sunna. Una hermana nos pregunta diciendo, mi prima está embarazada y le ha dicho el médico que el bebé viene con malformaciones en los brazos, las rodillas, el corazón y el cerebro también. Y ella tenía duda acerca de si puede abortar o no. Entonces, ¿qué le aconsejamos hasta, señor? A ver, es un tema complejo donde es muy importante la opinión de los facultativos, de los médicos. Aquí tenemos que tener un informe médico muy detallado, comprobado no simplemente por un médico, sino por varios. Sí, preferiblemente que entre ellos sea algo musulmán o que sean musulmanes, porque tengan el concepto del tema del aborto en el islam muy presente. Que no lo tomen a la ligera. Que no lo tomen a la ligera y tengamos más de una opinión médica. No es que un médico haya hecho una valoración, sino un comité de médicos, un informe bien detallado donde nos explica todas las malformaciones y, digamos, su alcance. Cuando todo esto represente un serio riesgo para la vida de la mujer y para su salud, se opta directamente por el aborto. Y cuando también tenemos la certeza de que esas malformaciones representan, digamos, una dificultad extrema para el niño o una muerte certera. Los médicos van a determinar y nos van a decir, con estas malformaciones, este bebé, el 99%, no va a sobrevivir consensuadamente entre estos médicos. Las probabilidades de que sigan vida son nulas y representa el embarazo, un riesgo para la salud de la madre y para su vida. Ahí se opta por el aborto. Pero si son simplemente malformaciones que luego tendrán como consecuencia una discapacidad con la cual se puede llevar una vida con limitaciones, ahí no podemos optar por el aborto. Condición, primero que sea un expediente médico bien detallado, aprobado por diferentes médicos, aconsejablemente que sea uno de ellos musulmán para que tenga el concepto del aborto en el Islam, que represente eso, un riesgo serio para la salud y para la vida de la madre y tengamos la certeza de que difícilmente va a sobrevivir ese niño y no va a poder tener una vida en condiciones con esas malas formaciones. Ahí, teniendo todos esos detalles, inshallah, se puede llegar a una opinión jurídica. Así, a la ligera, no se puede pronunciar. Es un tema bastante complicado, un tema decisivo en la vida de dos personas en este caso y por lo tanto optamos por esta cautela. No hay que tratar estos temas con cautela. Barak Laufi, Armand Mohamed, Saeed, nos vamos a una pequeña pausa, unos minutos, y volvemos enseguida, inshallah, con más consultas. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seguimos con algunas cuestiones que tenemos pendientes, las preguntas que nos llegan a través de nuestra página de Facebook. También tienen ustedes el número de teléfono por si quieren llamarnos en directo y plantear sus preguntas. Es el 911-7302-51. Antes de pasar a las preguntas, hermano Zofik, me gustaría, en relación con la introducción que hicimos al principio acerca del consejo, la forma de aconsejar a las personas, si es en privado o si es en público, también lo que se llama taso, es decir, el fanatismo. Muchas personas son fanáticas de sus opiniones y de las opiniones de otras personas a las que siguen otras tendencias, etc. Entonces, ¿qué consejo podemos lanzar desde aquí en contra de este fanatismo? Pues esto es el mal, la enfermedad, la verdad, que padecemos casi todos. Teniendo en cuenta el dicho de Farouk, del segundo hadith, se refiere al nasiha, este consejo, pues Allah no nos va a bendecir o no hay ningún bien en nosotros si no pronunciamos esta nasiha y tampoco no seremos bendecidos por Allah si no aceptamos esta nasiha. Pero no aceptar esta nasiha, quizás el inconveniente que padecemos es este fanatismo. Si yo pertenezco a una tariha sofía o a un grupo haraki, a un movimiento, a un partido, siempre me jeque, mi líder, es el sabio de los sabios, es el infalible. Intocable. Intocable. De cualquier crítica a sus escritos o a sus dichos es como si hemos cometido un pecado capital. Y esta ceguera de esta enfermedad de nefs, de seguir del ego de una manera ciega a estos humanos que sabemos todos, como ha dicho el profeta Slán, que todos y cada uno de los hijos de Adán se equivocan. El mejor de aquellos que se equivocan es aquel que después de recapacitarse arrepienta. De ahí, nosotros como musulmanes, alhamdulillah, tenemos nuestras fuentes, las dos, por excelencia, el sagrado libro de Allah subhanahu wa ta'ala y la auténtica sunnah de nuestro amado y querido mensajero, la paz sea con él. De ahí, pues tenemos todos los esfuerzos de nuestros grandes sabios. No dejan de ser humanos. Todo aquel que acuerda con el libro de Allah y la auténtica sunnah, pues bienvenidos ya, debemos seguir. Y todo aquel que se aleja, que se equivoca, pues pedimos perdón, como ha dicho Allah subhanahu wa ta'ala, en la famosa aliyah, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala de perdonar a todos nuestros antepasados, sabios, olemas y gente de dicre del recuerdo, sin tener este ghil. Este ghil es este fanatismo que tú preguntabas. De ahí, si nuestros corazones están sucios, entre comillas, con este ghil, pues debemos hacer esta limpieza espiritual a nuestros corazones. Y este fanatismo es algo que se nos está haciendo bastante daño si nos ha hecho una ceguera. En vez de ver de una manera clara el libro de Allah y la auténtica sunnah y adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, caímos en seguir a los humanos, al fanatismo, a mi jeque, a mi líder, a mi presidente de partido, de jama'a y todo esto. Y esto no es el camino correcto que Allah nos ha aconsejado y su mensajero a la paz y a con él. ¿El hermano Hasayda lo que añadir en este sentido? Insistir en lo que dije anteriormente. A la hora de hacer esta labor por Allah subhanahu wa ta'ala, buscando la complacencia de Allah, todo se tiene que eliminar y todo se tiene que reducir a la nada. Si estás haciendo da'wah, tienes que hacerlo por Allah. Si estás aconsejando, tienes que hacerlo por Allah subhanahu wa ta'ala. Si estás siguiendo el camino del bien, lo tienes que hacer por Allah, no por las personas. Hay que conocer la verdad para seguir aquellos que siguen la verdad, como dicen nuestros sabios. No hay que seguir a los hombres, no hay que seguir a las personas, no hay que seguir al propio sabio, sino hay que seguir la verdad que representa a ese sabio. Por lo tanto, debemos de filtrar primero y saber nosotros, conocer esa verdad para poder saber quién la personifica, quién está siguiendo el camino de la verdad para seguirle. Todos somos imperfectos y todos tenemos nuestros fallos. No hay que idolatrar, pero tampoco hay que menospreciar. Como dice el imam al-Dahabi, como dice Ibn al-Qayyim, a la hora de tratar con los sabios, efectivamente, no son santos ni son personas infalibles, pero no son awa, no son cualquiera, no son personas como las demás, sino son personas elegidas por Allah subhanahu wa ta'ala que han dedicado gran parte de su vida al trabajo por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala y tienen, alhamdulillah, un largo historial con Allah subhanahu wa ta'ala que les puede borrar todas las faltas que tienen y las pequeñas faltas que tienen se esfuman en ese mar de bien que han conseguido y han acumulado. Que esto no se olvide de ello uno a la hora de dirigirse a un sabio o a una persona que ha dedicado toda su vida a la religión. Claro, tienen su valor, su estatus, incluso a la hora de criticar algún defecto o algún fallo que hayan cometido, pues se tiene que hacer con una manera y un carácter especial. Tenemos Abdelazid, nos pregunta lo siguiente, dice si el viajero tiene que rezar, el Doher, el Azhar o el Aisha, en su casa antes de partir y no lo hace, durante el desplazamiento, tiene que hacer dos o cuatro recalcados. Si antes de salir no realiza el rezo, entonces hace el Qasar o no. Es que aquí es una cuestión divergente, en función de qué consideramos, ¿consideramos el tiempo de la entrada de la oración o consideramos el tiempo de su realización? Porque esta oración, su tiempo ha entrado mientras estaba residente, ¿no? Y ha emprendido su viaje, pero no la va a rezar hasta pasado un tiempo, una distancia, ya está como viajero. ¿Le corresponde aplicar los preceptos de acortar los rezos porque está de viaje o tiene que tener en cuenta la entrada del tiempo de la oración que entró antes de ir al viaje? O viceversa, puede que la oración entre su tiempo mientras estoy de viaje, pero no la voy a rezar hasta llegar a mi casa. ¿Cómo la tengo que rezar cuando llegue a mi casa? Teniendo en cuenta que ha entrado en el tiempo que me correspondía el permiso de viaje o tengo que tener en cuenta el lugar de desorganización. Ambas opiniones tienen el mismo peso, cambia el criterio de la consideración, tiempo, lugar o lugar o tiempo. Por lo tanto, si la reza, teniendo en cuenta el precepto del viaje, es válida, si la reza como una recuperación que ha entrado en su tiempo antes de emprender el viaje, también sería lo correcto y viceversa. Tiene ambas opciones, tanto rezar estos rezos de cuatro racaads como cuatro racaads o acortarlos a dos. Nos pregunta también, Mariam dice lo siguiente, cuando, no, Fátima nos dice, Salam alaikum, por favor, ¿me podrían aclarar si la mujer en estado de menstruación puede hacerle el gusl, es decir, el lavado o el baño ritual? A otra mujer fallecida. Si es así, me gustaría saber la fuente fiable con la que me respondería y lo mismo en el caso contrario. En todos los libros de la jurisprovincia que han tratado el tema de lavar al fallecido, no nos consta ningún texto que prohíbe o que permite, pues a la hora de lavar al fallecido o la fallecida, no hace falta su condición que está en la menstruación o no. El debate que hablaron nuestros sabios, si después de lavar al fallecido, si esto anula el vudú o no, incluso este debate tampoco consta con hadices en este caso. Resumen, que no hay ningún problema estando en su estado de menstruación, de hacer esta labor tan noble, incluso que hace falta, y más en nuestras sociedades. Muchas veces que aquí, en el contexto europeo, a la hora de lavar a nuestros queridos difuntos, no encontramos a personas aptas que se atreven o que saben. Esto es una asignatura pendiente. Aconsejamos desde aquí que las mezquitas que enseñan a las hermanas, a los hermanos, este noble oficio con las grandes hasanat y la recompensa de Allah, y que no suframos a la hora de cumplir con este precepto, no encontramos a una hermana y mucho menos a un hermano. Barcló, Fiqui, Jairuddin desde Mallorca, nos pregunta, dice, Salam alaikum, hermanos, soy Jairuddin desde Mallorca, quería solicitaros información sobre tres asuntos. ¿Qué dicen los sabios y cuál es vuestra opinión acerca de lo siguiente? Algunos hermanos aseguran que Salat voluntaria, la oración voluntaria, ya sea sunna o náfila, dice, se puede cortar, interrumpir, por circunstancias como una llamada de teléfono cuando tocan la puerta de tu casa o algo similar, no urgente o estrictamente necesario. La oración de náfila tiene la misma sacralidad que la oración obligatoria, y tienen las mismas condiciones, salvo en ciertos aspectos. Toda aquella causa que permite parar o interrumpir la oración obligatoria sería válida para la oración voluntaria. Y toda aquella causa que no sería válida para interrumpir una oración obligatoria no sería válida para interrumpir la oración que es voluntaria. Esas cuestiones que cuenta el hermano varía su valoración. Depende si es una llamada urgente y vas a estar totalmente preocupado y distraído, pues sea una oración obligatoria o voluntaria, pues debería uno interrumpirla. Tienes un familiar en el hospital o estás esperando alguna noticia de alguna intervención quirúrgica de algún ser querido o lo que sea, aunque estés rezando en el haram el meki de imam, vas a estar distraído y preocupado y tienes que romper esa oración. Pero simplemente porque ha sonado el teléfono, bueno, ya que estoy en una oración voluntaria, me ha llegado una notificación de Facebook, voy a dejar las dos raka'at que son de náfila y voy a ver la llamada. Porque como es náfila, no pasa absolutamente nada. Hay que tomárselo con seriedad porque tiene horma, tiene una sacralidad y tiene una importancia. Y una vez que entramos en ese takbirat al-ihram, entramos en el-ihram, no salimos al-hil hasta hacer el teslim, inshallah. La segunda y la tercera pregunta de Jair Urdín tiene mucho que ver, porque habla de cómo podemos destruir material en el cual hay un contenido islámico o coránico. Dice lo siguiente, ¿qué puedo hacer a la hora de destruir cintas de vídeo, cassettes, CDs, etcétera, que contienen el Corán o programas islámicos cuando se quedan inservibles o ya no se pueden utilizar? Y dice lo mismo, de papeles o libros que contienen el Corán o la palabra Allah. ¿Qué podemos hacer? Dentro de lo que está en nuestro alcance, en nuestras posibilidades, nuestros sabios hablaron en su contexto histórico, geográfico, de enterrar en la tierra estos papeles, por ejemplo, pero hoy en día cualquier cosa que lo podamos distribuir, pues en los papeles, las máquinas estas, los aparatos, destruirlos, dentro de lo que está a nuestro alcance. Allah no nos va a hacer responsables por... además no se consideran como palabra de Allah en el concepto canónico de lo que es el Mus'haf o estas cosas. Lo que está a nuestro alcance es de cualquier manera posible. ¿Se pueden poner en la tierra? Es decir, si hay una posibilidad, uno en su propio jardín, sí, ¿por qué no? ¿Alguna sugerencia? No es un material orgánico para enterrarlo, sino los ecologistas se nos echan encima. En el caso de la cinta, en el caso de dispositivos electrónicos, físicamente no podemos considerarlo, es decir, es como si un teléfono o una tablet contiene varias aplicaciones que contienen el sagrado Corán o contienen el hadith del profeta Muhammad, son números, no es la palabra litúrgica, canónica, jurídica, no es la sacralidad del mismo Mus'haf, el libro sagrado. Pero en el caso de que esté escrita, hay constancia física del nombre de Allah. Cuando son papeles, se ponen máquinas trituradoras de esas de papel o se quema ese papel para no dejar rastro, porque se puede profanar la palabra de Allah, puede estar en el suelo, puede estar en el nombre de Allah en la basura, alabado y exaltado sea y glorificado sea, pero en el caso de cintas o material electrónico, pues deshacerse de él, de las maneras, a través de los procedimientos que están a nuestro alcance, sin dañar el medio ambiente ni nada por el estilo. Al-Klaufik, que Muhammad bin Naim nos pregunta, lo siguiente, dice, al-salamu alaykum, quería preguntar acerca de un hadith que dice que aquel que lea el Sagrado Corán con dificultades, también tiene sus hasanats, su recompensa multiplicadas. ¿No es así? Sí, el hadith es auténtico, es el famoso hadith, aquel que recita el Corán de la mejor manera, será en un estado, junto con los ángeles escribas. Y aquel que recita el Corán con dificultad, será doblemente recompensado. Nuestros sábios han dicho, la primera recompensa por la recitación, y la segunda es por este esfuerzo que le ha costado. De ahí, pues animamos a todos los hermanos de recitar y meditar el libro de Allah, incluso con este esfuerzo. Esa dificultad, ¿no hermano? José. Solo voy a matizar una cosa muy importante aquí, porque hay algunos hermanos que lo mencionan en el aspecto de recitar mal el Sagrado Corán, teniendo la posibilidad de aprender. Hay una diferencia, porque el contexto del hadith habla del hafadah, de quien memoriza el Sagrado Corán, el que tiene una memorización sólida, fuerte, no se equivoca a la hora de recitar el Corán, de memoria, ese es mahir, ese es, tiene una, tiene, digamos, una práctica, una habilidad, una perfección, y está en el rango de Al-Malaika, el Safar al-Keram al-Barara. Los ángeles guardianes. Los ángeles guardianes en el Sagrado Corán destacados. Y aquel que recita, pero su memorización no es tan fuerte y tiene dificultad con el Mutashabe, y falla una, y dos, y tres, y hace un esfuerzo para mantenerlo memorizado, esto es el Tata'atua, esto es el Ashidda, porque el Corán es fuerte y difícil. No se refiere simplemente a aquella persona que no sabe leer y no ha aprendido la recitación y no se ha esforzado. Hay unas personas que tienen dificultades, dificultades a nivel del habla, dificultades a nivel de la pronunciación, que no han estudiado, que no la lectura, etc. Esos tienen el Ashid, la recompensa de hacer el esfuerzo. Pero el Halif se sacrifica al-Hafada. Claro, este se lo podemos aplicar a aquella persona que hace un esfuerzo, habiendo hecho todo lo posible, pero ese es su alcance, Allah subhanahu wa ta'ala le da su recompensa acorde a su lectura y a su esfuerzo. Pero aquella persona que se acomoda, que nunca se ha esforzado en aprender el Sagrado Corán y nunca ha hecho ningún esfuerzo en perfeccionar la manera de la recitación del Sagrado Corán, ese no entra en este Hadith, sino ese está siendo negligente con la palabra porque no la ha venerado ni ha dedicado su tiempo al estudio de la palabra de Allah. Igual domina cinco o seis idiomas, pero cuando le das el Mushaf no sabe completar una suhra. Igual memoriza cincuenta mil canciones, pero no puede recitar correctamente ni una suhra pequeña. Pero aquellas personas que no saben árabe, que aunque sean árabos parlantes, pero no han estudiado, no saben leer ni escribir, personas mayores, personas que tienen dificultad en la pronunciación, en el habla, en articular las letras, no hay problema. Pero el Hadith habla de los memorizadores. Al-Hufad, aquel que memoriza a la perfección está en un rango destacado. Aquella persona que memoriza no del todo bien y hace un esfuerzo para mantenerlo, pero recita porque tiene ajr al-qira'a perfecta y luego ajr la recompensa del esfuerzo de mantenerlo memorizado aunque le cueste. Muy importante este inciso porque muchas veces se utiliza este Hadith como excusa para no aprender y mejorar y perfeccionar la recitación. No es así. Mariem nos pregunta lo siguiente, dice, cuando a la mujer se le va la menstruación por la mañana y no ha hecho el ghusl, el akbar, hasta la hora del rezo del Maghreb, ¿debería rezar el día entero o solo el Maghreb y el Aisha hasta el día siguiente recuperar los otros al-qas de rezo? Desde el momento que se acaba la menstruación ahí ya empieza el deber islámico de empezar con su salat normalmente. Él faltó, tardó, pues tiene que recuperar estos rezos desde el momento que ella sabía con certeza que la menstruación ya se acabó. Por lo tanto, si se le acabó su periodo de menstruación por la mañana, al menos debería rezar el Dóra y el Aisha antes del momento. Por supuesto, tiene que recuperar todas las oraciones y en el momento que lo recuerda o en el momento que se purifique, no dejarlos hasta otro día. Entonces, hermanos, esa cuestión de he faltado a dos rezos este día y los he sacado a su tiempo, no los recupero ahora, sino los recupero el día siguiente con los otros rezos. Ahí no hay ningún argumento, no tenemos ninguna base que confirma esa cuestión. La recuperación tiene que ser en el momento quien se duerme y quien se olvida de una oración la tiene que recuperar en el momento de acordarse de ella. Por lo tanto, sea por la cuestión de la impureza por menstruación o por otra cosa o por olvido o por sueño, una vez que nos acordamos de esa oración o tenemos la posibilidad de recuperarla o la recuperamos ahora. No el día siguiente, bueno, me falta el dos, lo recupero con el dos del día siguiente, me falta el asr, lo recupero con el asr del día siguiente para que sea en su tiempo. Esta cuestión no tiene base, no tiene fundamento y no tiene validez. Marc Laofi, que Jalil nos pregunta lo siguiente, dice, As-salamu alaykum queridos hermanos, mi nombre es Jalil y os escribo desde Medellín en Colombia. Mi pregunta es sobre quién es la persona más idónea para realizar una boda musulmana. Lo pregunto porque un hermano me pide el favor que yo sea el que lo case con una segunda esposa, nos dice, y no sé si yo debería hacer esto. Yo soy musulmán, converso y no conozco todos los requisitos sobre el tema. Ustedes podrían indicarme si esto es posible y cuáles son las formas o maneras de realizar la ceremonia. Temo a Allah y no quiero cometer un pecado o llevar a otro al error. Gracias por su atención. Hace bien en preguntar al hombre. Por supuesto, hace muy bien en preguntar y en asegurarse de la validez jurídica, por supuesto, no puede cualquier persona contraer matrimonio ni celebrar actas matrimoniales, sino aquí sería un descontrol y cualquiera de nosotros podría casar a los demás y en cada vuelta de cada esquina estaríamos oficiando un matrimonio y ya sería un juego. Tiene que ser una institución islámica o una institución oficial reconocida, homologada por las autoridades, por supuesto. Las personas no pueden contraer matrimonio y las personas físicas no pueden contraer matrimonio. Tiene que ser un centro islámico homologado con su correspondiente sello, con su registro, sino en el registro civil, sino en las dependencias consulares de los países islámicos, reuniendo todos los requisitos, la documentación pertinente y que sea, digamos, culminado con un registro para que todos los derechos estén protegidos de ambos cónyuges, para que el matrimonio sea reconocido legalmente, los hijos en un futuro estén registrados legalmente, si hay muerte por el medio, la herencia esté también guardada, el honor esté guardado. Por supuesto, no puede casarle, ni mucho menos, y los requisitos tienen que ser, uno principal tiene que ser a través de una institución, no personas. Para Claufic, Jesús nos pregunta lo siguiente, dice, buenas noches, quería preguntarles, ¿cuál es la postura islámica acerca de la circuncisión? Saber si es obligatorio o no. La circuncisión es algo que compartimos con el judaísmo y es algo ya conocido en nuestra jurisprudencia islámica. La opinión del Jumhur, en este caso, pues entre el recomendable hasta lo obligatorio, sobre todo la escuela shafií. Esto, según el ahadid que tenemos y sobre todo el más conocido que nuestro padre, el patriarca Abraham, mensajero, profeta de Allah, hizo la circuncisión en una edad bastante avanzada. Allah, subhanahu wa ta'ala, le ordenó a la edad en otras versiones 80 años. De ahí, compaginando con la ley de seguir la sunna de Ibrahim, nuestros sabios han deducido que la circuncisión es algo altamente recomendable teniendo en cuenta las opiniones de los sabios. ¿Esto es aplicable solo a los recién nacidos o en el caso de Jesús a lo mejor está hablando también de las personas, los varones que entran al Islam? Es una sunna normalmente a los recién nacidos teniendo en cuenta el marco jurídico de este debate que he mencionado. Sin embargo, a los hermanos regresados que abrazan al Islam no es una condición de ser musulmán hacer esta sunna de la circuncisión sin embargo si ellos por decisión propia personal están en su libre alberdío pues hacerla o no. Pero dejamos claro que no es una condición como se suele dar a conocer de una manera errónea por nuestros humanos teniendo la buena fe de ellos por supuesto siempre ponen como condición cambiar de nombre y hacer la circuncisión. Ambas cosas no tienen nada que ver con la aceptación y el regreso al camino a la religión de Allah. Sumaia nos pregunta lo siguiente me gustaría saber si sabéis de alguna página web o algún libro que contenga el significado de los sueños y añade y si el hecho de buscar este significado está bien o no. No está bien porque los sueños no tienen ningún fundamento aunque existiera un libro o una página web sería una falacia nadie puede interpretar a lo que pertenece al mundo de lo oculto y al mundo podemos denominarlo virtual y real. Los sueños como hemos mencionado aquí varias veces se dividen en tres categorías Hadithu Nafs Hadithu Shaitan y Ru'iya Salihah inspiraciones o digamos expresiones del subconsciente humano pesadillas por el demonio y Satanás y acumulaciones del estrés diario preocupaciones etcétera y sueños verídicos reveladores que pueden ser como unas abricias unas buenas nuevas unas advertencias las dos primeras categorías hay que hacer el istiaade y el dhikri y la otra si es algo bueno decírselo a alguien querido y de confianza y si es algo malo pues ocultarlo y no contarlo nada más. esta ciencia que existe te dicen si ves tal cosa es simbología o simbólica de tal cosa no hay ningún fundamento para ello nadie puede interpretar esos sueños el único que tuvo digamos que Allah subhanahu wa ta'ala le concedió ese conocimiento es el profeta Yusuf y lo interpretaba por la revelación que recibía pero como personas mayores por mucho conocimiento que tengamos no podemos interpretar sueños de tercera persona ni siquiera los nuestros porque pertenecen a otro mundo que nosotros no controlamos lamentablemente existen muchas páginas web y libros y programas de televisión que muchas veces caen en la charlatanería y exactamente existe una obsesión con este tipo de temas como ha dicho el hermano Mohammed Saeed pues carecen muchas veces de cualquier significado y cualquier base hemos llegado al final de nuestro programa muchas gracias a ambos Mohammed Saeed para todo y a ustedes muchísimas gracias por habernos seguido nos vemos inshallah el jueves que viene con más consultas islámicas Assalamualaikum chau has he now har to yes not he not det no 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 Gracias por ver el video